Y le damos la palabra al Ministro Ginés. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, son muchas las preguntas. La mayoría están mejor recogidas aquí. Ministro, una última pregunta. Hola. Hola, José. ¿Qué pasa? José Cano. Una última pregunta. Si está pensando del Ministerio la posibilidad de que salga un DNU para que el Ministerio administre, digamos, las camas en disponibilidad del sector público y privado, y si eso efectivamente es así, si podría darnos algún tipo de, digamos, de apreciación con respecto a eso. Tiene la palabra el Ministro. ¿Cómo no? Bueno, han sido muchas las preguntas. Algunas están muy prononarizadas, contestadas aquí. Tienen que ver con las compras, cuándo se hicieron, quiénes son los proveedores. Cuánto es la cantidad que se ha distribuido por provincia. Nosotros, el fin de semana pasado, distribuimos 35.000 reactivos. Y desde que empezamos la distribución de respiradores, distribuimos 196. Y ahora, este fin de semana, vamos a pasar unos 140 más, digamos. Cada semana lo hicimos con avión, inclusive, para que no hubiera ninguna demora, lo mismo que con los reactivos. La pregunta del reactivo es que es recurrente. Nosotros tenemos todos reactivos que pudimos conseguir. O sea, si yo les cuento que la primera orden de compra salió el 23 de enero, es que desde entrada quise comprar reactivos. Pero también expliqué que, como era una situación nueva, no había stock, no existía, era una empresa nueva. Y, por supuesto, los países que desarrollaron no vendieron. No vendieron. De todas maneras, me parece también hay una cierta confusión. No es que se haya hecho tanto. Es que, yo no me gustaría meterme en una consideración geopolítica, pero todos están, o muchos, están con una intención geopolítica, hablando de éxitos o fracasos, que, en mi modo de ver, van más allá de la situación epidemiológica, porque ustedes quieren las consecuencias que han tenido sobre la población. Yo no me quiero meter en eso, pero vuelvo a decir, creo que nosotros, comparativamente con cualquier país, estamos, ni siquiera diría mejor, estamos menos mal que el resto. Y, en ese sentido, no puedo decir más nada, porque esto tiene que terminar. Pero nuestra obligación y nuestro compromiso es seguirlo día a día y, día a día, tomar todas las medidas que nos parezcan realmente importantes para accionar. Con respecto al financiamiento, yo debo decir, en una situación muy auténtica, muy particular de la Argentina, no tengo que hablarle a ninguno de ustedes que la saben, para esto no he tenido ningún tipo de problema de financiamiento. Lo que no ha habido, en su momento, en forma suficiente, ha habido que no había oferta. Nosotros hemos comprado y hemos intentado comprar siempre, y no solo porque lo hemos comprado para las provincias argentinas. Nosotros tenemos algunos pocos establecimientos, pero, básicamente, lo que hemos distribuido es para las provincias argentinas. También es cierto que yo le he dicho reiteradamente a los ministros que era solo el problema de los respiradores, que en el resto de las cosas, en un país federal, donde los servicios están descentralizados, donde la salud, como ustedes saben, es como es, obviamente, íbamos a estar todos juntos, pero la responsabilidad primaria de muchas de las cosas que se dicen es de la jurisdicción. Y, en este sentido, sin perjuicio de buscar la máxima capacidad de compra, y vamos a distribuir todo lo que compremos, no quiere decir con esto que seamos responsables primarios de muchas de las cosas que algunas provincias no tienen. Es cierto que hay una situación de desabastecimiento, pero el Estado Nacional está tratando, primero, de estimular toda la producción local. Como pasó con los respiradores, y hay un montón de grupos técnicos, científicos y productivos que están en una escala absolutamente distinta a la que llamé antes, porque la que dije antes es la que es segura. La otra está con mucha potencialidad, pero todavía no se puede concretar, por eso ni hablo de ella. Pero, en este sentido, reitero, nadie le puede echar la culpa, por lo menos en mi caso, yo no puedo decir que lo que no hay es porque no tuve presupuesto. Lo que no hay, o porque yo no supe hacerlo, o porque no tuve provisión. Creo que, básicamente, fue eso. Lo que no hubo es fósfer. Con los respiradores, con los reactivos, ¿por qué se distribuyeron tan tarde? Porque no había. La medida que iban llegando, nosotros trabajamos en el Marbran, porque si además distribuíamos el poco stock, iba a haber una fragmentación que no se podía hacer. El Marbran siempre procesó todo lo que llegó. Y el procesamiento del Marbran es que llegaba el día anterior y el día siguiente se ejecutaba. Nunca estuvo rechazando ningún tipo de examen, ni nunca postergó ningún examen. Lo cual no quiere decir que, a veces, por la llegada, porque creían que había venido y no había venido. Bueno, por un montón de razones, en algunos casos sucedió que parecía que había una demora. Eso hoy está descentralizado. La capacidad de procesamiento del Marbran es aproximadamente 700, 750 exámenes por día. Nunca pasó de 310, 320. Pero a su vez, ahora que está descentralizado, la capacidad de todo el país de procesamiento por día, yo diría que debe ser entre unos 3.500, unos 4.000 exámenes. Porque hay 51 instituciones que pueden hacer este examen que tienen una cierta complejidad. Como ustedes saben, 35 que son de la red nacional de laboratorios, y hay otros laboratorios de INTA o laboratorios de otros lados que también pueden hacer. Pero ahora hay, vuelvo a decir, reactivos distribuidos. ¿Cuál es el stock de reactivos? Hoy, 8.000. Mañana, 65.000 por lo que entran. Pero estamos trabajando siempre, distribuyendo todo en la medida que entra. No copiamos nada, ni hay stock de nada, sino que estamos trabajando en tiempo real. Con respecto a otra de las preguntas que me hacían. Bueno, en atención primaria, todos saben, algunos de estos programas que se habla de remediar han sido, durante mi anterior gestión, son programas que quiero, hemos revitalizado el remediar. Hoy tiene bastante más medicamentos y, sobre todo, tiene más frecuencia y volvimos a ponerlo en toda la provincia argentina y lo vamos a seguir mejorando. Lo que pasa es que son mecanismos masivos de muchísimas compras que no son tan fáciles. Pero sí que hay más cantidad y más frecuencia de los famosos botiquines del remediar. Con respecto al tema China, creo que me lo dijo el diputado Cano. Sí, por supuesto. El presidente de la Nación Argentina le escribió una carta al presidente chino, hará, no me acuerdo, seis, siete días, pidiéndole que de relación Estado-Estado, sea por donación o por venta, nosotros queríamos ser partícipes de la imaginación que el ciclo fuerte pasó en China. Y además de su capacidad industrial, hoy no tiene el problema, con lo cual debería tener un excedente. Hasta ahora no ha habido contestación. El día de hoy el canciller argentino habló con el canciller chileno, eh, chileno, con el canciller chino, tratando justamente de que tengamos esa respuesta. El tema es que hay muchas ofertas, muchos oferentes, muchos que dicen tener lo que no tienen, pero bueno, todo eso lo tenemos que escuchar, no hay ninguno que descartemos, pero la verdad lo concreto es lo que producimos nosotros. El que quiera comprar y pueda comprar, tiene toda la potestad de hacerlo en cualquier lugar del mundo. Pero la verdad es eso, no hay existencia, por lo menos no conseguimos. Con respecto a alguien que me preguntaba, de las organizaciones sociales, sí, mire, obviamente, no, pobres hay en todas las provincias argentinas, lamentablemente hay muchos, y a nosotros nos preocupan los vulnerables, todos nos preocupan. Y los vulnerables acá son las personas mayores, pero las personas mayores, que además vivan en lugares donde es difícil el aislamiento, donde es difícil el cuidado, por supuesto son todavía más vulnerables. Estamos trabajando hace muchos días buscando alternativas que signifiquen cómo podemos, que todos se cuiden, sobre todo vuelvo a decir las personas mayores, pero particularmente los mayores que viven en lugares humildes. Y en ese trabajo lo estamos haciendo, por ejemplo en el AMBA, con ciudad y con provincia. Y en esto debo decirles algo. Como ustedes saben, yo tengo unos años en esto, y la verdad que estoy orgulloso de cómo estamos trabajando en las jurisdicciones, en los distintos cuadros políticos, cómo el sistema científico y académico argentino se ha puesto a disposición. Ustedes vieron que todos los mecanismos decisionales, incluidos los propios mecanismos del presidente de la Nación, tienen que ver con el apoyo y el sustento de la opinión de las organizaciones científicas. En ese sentido, tenemos un gran patrimonio. Los argentinos tienen un activo, que es esa capacidad que está puesta detrás de lo que es la política de Estado, que creemos que estamos construyendo entre todos. Así que en ese sentido, realmente es muy importante. Con respecto a alguna pregunta que me hacen de investigación, ¿por qué dicen tanto los números de casos en investigación? ¿O dónde hay transmisión comunitaria y dónde no hay? Miren, yo puedo equivocarme, pero lo que no es, nunca he hecho en mi vida, es macaneado. Es inexorable que haya transmisión comunitaria. Esto va a pasar. Parece que algunos tienen más vergüenza o creen que es un hándicap político que dan si existe o no. No, yo creo que va a pasar. Lo que tenemos que hacer es que se regule, que no pase de golpe, que no afecte a los más vulnerables y que realmente podamos manejarla. Mucho de lo que estamos haciendo es para que justamente se lentezca la transmisión comunitaria. Lo que no podemos hacer es que no exista. Y en ese juego, entonces, muchas veces lo que se pone como caso de investigación que nosotros registramos, no porque lo estemos investigando nosotros, sino porque las provincias dicen que tiene esos casos en investigación y nosotros lo único que hacemos es la suma de todos. En realidad me parece a mí que si bien la investigación determina finalmente si el caso es comunitario o no, creo que hay muchos de esos de investigación que van a terminar siendo de circulación comunitaria. Pero vuelvo a decir, no me parece un tema tan fuerte como para hacer de esto una cuestión central porque esto es una cuestión que lamentablemente va a pasar. Aunque también debo decir, es difícil explicar esto, uno tiene que regular la transmisión comunitaria porque la única manera de tener inmunidad para esta enfermedad que no tiene vacuna es que haya gente que se haya infectado y que haya pasado sin consecuencias la enfermedad. Es así como el ciclo se va acabando. No es porque haya una inmunidad de una vacuna, es una inmunidad porque ha habido contagio y la mayoría de la población lo tiene y entonces empieza a circular primero menos el virus y después deja de circular. en este aspecto un poco debo decirle, me he preguntado una otra cosa que estoy mirando acá a ver qué era. ¿Qué reactivos tenemos? Hoy, como dije, hoy tenemos 8.000 y mañana tenemos 60.000 por la secuencia de entrega y seguiremos descentralizando. ¿Cuántos tenemos en compra? Tenemos medio millón del PCR, 500.000 y tenemos 200.000 de lo que se llama la reacción rápida que como dije es tardía y que solo sirve para investigación. ¿Cómo la vamos a usar en investigación? La vamos a usar en investigación para ver cómo está el grado de circulación del virus dentro de un tiempito. Esto lo hemos trabajado con todos los epidemiólogos o las asociaciones científicas. Eso va a ser no para diagnóstico, va a ser para investigación de cómo circula el virus y entonces cómo nosotros vamos adecuando la medida. ¿Cómo será la medida? Y será en día a día. Nadie sabe exactamente cómo va a ser y nadie puede pronosticarlo. Lo que nosotros hacemos es día a día evolucionar. ¿Vamos a salir de la cuarentena? Sí vamos a salir de la cuarentena. Nunca va a ser una salida brusca, va a ser gradual y por supuesto va a ser una decisión que como hasta ahora sea compartida no solo entre la comunidad científica, los que opinamos del ministerio, sino también con todos los gobernadores argentinos de manera tal de ir adecuándonos todos los días a una situación que es inédita, es increíble. nunca nos pasó esto, ojalá que no nos vuelva a pasar y que estamos acomodándonos en el día a día con todas las circunstancias. Con respecto a lo que me decían, yo no puedo decir lo que todavía nos sucedió, pero claramente yo lo he hablado con las provincias, lo he aconsejado a las provincias y lo que nosotros vamos a buscar con este DUNEU nacional es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública lo que sean recursos privados o estatales y además vamos a financiarlo porque esa es la otra cosa. Tanto la superintendencia en lo que sea obras sociales nacionales como las provincias en los distintos programas van a tener aportes extraordinarios para pagar este tipo de prestaciones excepcionales sean públicas o privadas donde se realicen pero si se realicen según necesidad y no según sistema de cobertura que tengan previamente. Tengan cobertura solo estatal, tengan cobertura de obra social o tengan cobertura de alguna prepaga en ese sentido es lo que nos puede pasar. Los argentinos hemos sido solidarios y va a rendir mucho más el recurso si nos organizamos y lo coordinamos por cada jurisdicción de manera tal que cada jurisdicción que conoce mejor que lo que podemos conocer nosotros desde acá determine racionalmente que todos los argentinos tengan los servicios que tienen que tener. Con respecto a la investigación así muy rápidamente estamos buscando centros de investigación la investigación tiene cinco protocolos van a ser una combinación de dos retrovirales ya existentes uno nuevo que lo va a proveer el laboratorio de Estados Unidos es el único que nos vamos a proveer nosotros y nosotros la cloroquina la vamos a proveer hemos hecho stock del gobierno nacional hemos hecho también stock de los antirretrovirales que son conocidos hay un interferón son cinco alternativas se va a hacer un proceso obviamente científico mundializado con una una capacidad que tiene que ver con la capacidad nuestra con las comisiones de ética quienes van a entrar bueno primero los que sean portadores y tengan la enfermedad segundo que tengan una determinada edad que siempre serán mayores tercero que obviamente quieran entrar voluntariamente en este tipo de fenómenos de investigación y por supuesto con todas las connotaciones los comités de ética y todas las cosas que se hacen cuando se trabaja en un estudio clínico de esta de esta jerarquía que bueno Argentina felizmente tiene capacidad previa para hacerlos y tiene historia de manera tal y ojalá que los resultados sean rápidos lo que nosotros tenemos que garantizar mientras tanto es que aunque antes de esto salgan o no salgan los resultados aún antes de esto nosotros tenemos hoy hidrocloroquina hoy tenemos antirretroviral es decir que nosotros vamos a proveer a los enfermos que así lo necesiten que van a ser siempre enfermos serios el recurso es decir la medicación lo que no puede pasar que como salió en la en alguna publicación que esta droga la hidrocloroquina termina siendo útil la gente va a hacer esto se lo hemos dicho tal narsancio eso como cualquier medicamento si no está indicado no es que no haga daño hace mal a su vez es para enfermos grave se usa solo en internación no sirve ir a la farmacia y comprárselo y meterlo en el bolsillo se deja sin medicamentos a personas que lo necesitan por una patología que si está indicado pero bueno son fenómenos que a veces nos exceden la capacidad nacional nosotros lo que estamos haciendo todos los días hoy verán en el molestino oficial como hemos trabajado para que la receta no sea un impedimento en el sentido que la gente tenga que ir seguido o que se le venza hemos prorrogado la receta hemos hasta hecho un método para la receta de psicotrópicos en fin mantenemos un poco el sistema regulatorio pero lo adecuamos a una realidad distinta por supuesto vamos a tener que mandar una ley rápido o la van a tener que hacer ustedes sin que le hagamos el proyecto nosotros para adecuar la ley de farmacia porque lo que hicimos fue una excepción a la ley de farmacia para que actúe rápidamente y vuelvo a decir todos los días escuchamos a todos todos los días tomamos medidas y vamos siguiendo día a día y hasta ahora no digo más que esto hasta ahora no va menos más nosotros teníamos una de varias simulaciones en la más optimista en la más optimista nosotros por ahora porque así debo decirlo vamos por debajo de la más optimista y ojalá que podamos seguir así para que esto sea un horizonte que dentro de un tiempo la curva deje de crecer y se aplane todavía eso no va a pasar ¿por qué no va a pasar? primero porque estamos sufriendo las consecuencias de muchos argentinos que volvieron y volvieron de zonas endémicas donde estaban en plenitud por eso hay tantos casos todavía que son de contacto o de casos importados pero eso es circulación del virus porque el virus no viajó solo el virus viaja dentro de los cuerpos pero lo que va a pasar ahora que por un lado estamos en la cola de eso y por otro lado hemos aumentado la capacidad de diagnóstico en todas las provincias es que seguramente va a seguir la curva subiendo pero va a subir menos de lo que hubiéramos creído ¿cuántos son los casos reales? y son más de los que hay eso seguro en todo el mundo pasa eso ustedes piensen que hay muchas personas que ni sienten tienen síntomas con lo cual es muy difícil hacer el es una cosa buena que haya personas que ni se enferma de los que se enferman el 80% tienen síntomas leves no requieren internación y bueno del resto de los que requieren internación solo el 5% tiene una consecuencia de una internación más complicada pero en términos generales es muy difícil decir lo que sucederá pero también es cierto que más o menos creo yo venimos al ritmo de la evolución de esto no venimos detrás del ritmo como le está pasando a otros países y eso la verdad no es poco y creo que es es parte de lo que estamos haciendo todos los argentinos porque respetamos la medida porque cumplimos con el aislamiento porque nos cuidamos porque nos lavamos las manos bueno por las muchísimas cosas algunos los de salud y tenemos que trabajar más porque justamente es un sector que donde están la mayoría le decimos que no vayan al trabajo o no salgan a la salud le decimos hay que ir a trabajar más que nunca y hoy hay que tomar algunas cuestiones de precauciones con respecto a la la inumentaria de los trabajadores que alguien dijo y bueno sí es fundamental obviamente es el lugar que nos toca a nosotros también es cierto que hay bastantes dificultades entonces hemos puesto a toda la industria textil le hemos hablado con las cámaras a que empiece a producir ese tipo de insumos porque si algo nos está enseñando la crisis también es que tenemos que pensar mucho más en los temas de soberanía de producción local porque claramente este mundo que era tan globalizado que todo se conseguía en algún lugar y a veces se decía que era más barato en otros lugares que acá dejó de pasar yo no sé esto será mucho tiempo pero lo que sí sé es que todo el Estado argentino está tratando de estimular al máximo toda la capacidad productiva de la Argentina porque hay una necesidad concreta y en eso estamos todos los días y yo quiero agradecer Pablo a vos y a toda la comisión ustedes saben que siempre me he sentido cómodo cuando hemos compartido nunca así porque otra vez se ha sido personalmente agradezco la celeridad y el diálogo que tuvimos al principio de año cuando tratamos la ley de emergencia también estuve hace poco en la cámara cuando todavía podíamos vernos cara a cara con los bloques y por supuesto estoy siempre disponible sea en conjunto sea de a uno me llaman por teléfono a veces puedo no en tiempo real contestar porque bueno obviamente no no es no nos sobra tiempo pero nada más y para eso estamos y vuelvo a decir estoy orgulloso de cómo estamos trabajando todos juntos lo que tenemos que mirar es lo que viene porque para atrás a veces hemos mirado mucho y yo siempre digo lo mismo el pasado puede tener beneficio para uno y para otro perjuicio o distintas visiones pero hay una cosa que es segura no lo podemos cambiar lo que podemos cambiar es el futuro y es lo que estamos intentando todos los días trabajando intensamente así que muchísimas gracias muchas gracias señor ministro Ginés muchas gracias